La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Bravo! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Bravo! 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 Ay, voy a hacerle a mi baune, y voy a hacerle a mi baune, y con los áires del sur voy a cantar por la fe. Ay, voy a cantar por la vela, yo me iré contigo donde tú me lleves, yo me iré contigo donde tú me lleves, hasta la muerte, ay, hasta la muerte, ay, hasta la muerte. Yo me iré contigo donde tú me lleves, yo me iré contigo donde tú me lleves, yo me iré contigo donde tú me lleves, yo 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 me lleves, ¡Uy! hippocampo bombón de la bombonera bombón de la bombonera triana Trianas, Trianas, qué bonita está Trianas, qué bonita está Trianas, cuando le ponen al puente la bandera republicana, cuando le ponen al puente la bandera republicana. Trianas, 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 Trianas. Ay, mariquilla, que me quisieron a mi cámara Que llena aquella berraquita, llena aquella barracao En aquella berraquita me quisieron a mi mara Pilla pa' los tomates, pilla Pilla pa' los tomates, pilla Pilla pa' los tomates Si es mentira lo que digo, si es Si es mentira que me maten, si es Si es mentira que me maten Yo me la llevé a un palmao Yo me la llevé a un palmao que yo le estuve dando palmito Y hasta que no quiso mao 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 Con cuchillo y pistola Y hasta que no quiso mao 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 La vela tiene un juzillo Ay, ¿para qué se ve? Está con ella, de Badajo Yo me he venido, yo me he venido de Badajo Con mis niños de la mano Son los que es Camelo Camelo, 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 Camelo Mis niños, mis niños, niños de mi corazón Dicen que mi hermano tiene Volta a venta con cubano Se la ponen los flamencos 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 Quiero Tenerte todas horas a mi lado Besarte como nadie te ha besado Parando la manilla del reloj Quiero 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 Echar bajo la luz en tu mirada En tu mirada Mañana, tarde, noche y madrugada Mañana, tarde, noche y madrugada Eternamente a todas tú y yo Pero mira, quiero Quiero ¡Ay! 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 Que vaya este romance Un fuerte viento Que sepas mi locura Y mi tormento Y todo Y todo Mira todo Y todo lo que siento Soy yo por ti mi amor Pero mira, quiero ¡Quiero! ¡Quiero! De verme tu cariño apasionado ¡Apasionado! Y luego cuando ya dentro de mi de verdad Ya no me quede nada ¡Qué pena, mi familia, que yo me tenga que morir! ¡Pero mira, quiero! ¡Ay! 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 ¡Que sepas hasta donde llegarías! ¡Ay! 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 ¡Cuidado! Y yo un monstruo Y yo enamoré Ese gasps T prototypes en la vida mía que yo me tenga que morir, pero mira quiero, ay, ay, que sepas que soy tuya por entero, de la noche, 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 hasta que tú te haces corazón, hasta que tú te haces corazón, hasta que tú te haces corazón. Gracias.